madridistas tengo algo que deciros sois un club muy grande hay que reconocer los 14 champions 34 ligas han pasado grandes jugadores por ahí y stefano buscas cristiano pero ya ahora que ahora que a mí me vale algún año hoy en viviste el adn espíritus pero se os ha ido benzema balón de oro benzema que ha metido la pelotita está en la red 75 veces en las dos últimas temporadas 75 y ahora que papé dónde está quién viene ahora josé lu que ha sufrido dos destechos de los dos últimos años ese es el nuevo adn del real madrid el conformismo a dónde queréis llegar no vais a fichar más ahí hoy este año la europa league buen objetivo no la buena yo os aplaudo y oye quizás pues llegáis a 9 del barça no ánimo es un consejo de amigo